Chicas, felicitaciones por Chicas Católicas, otro año más de éxito. Bueno, ¿cómo se preparan para este año 2020 con Chicas Católicas? Con todo, estamos renovadas, la obra también, tenemos nuevas sorpresas, así que a full. ¿Cómo es esta nueva versión 2020? ¿Es diferente a lo que fue Chicas Católicos? Por supuesto, gracias al cielo es diferente. Sí, sí, sí. Por empezar, nuestro espectáculo no se basa en decir malas palabras constantemente como gracia particular, así que ya con eso estamos diferenciadas de ese espectáculo. ¿Es mejor una obra sin malas palabras, piensan ustedes? Porque hay obras que tienen éxito y por ahí tienen un poquito más las palabras, hay muchas como Tok Tok tienen un poquito más las palabras. Depende de la obra, de cómo esté llevada, quién lo haga, vale todo mientras la persona que está arriba del escenario pueda ponérselo al hombro y hacerlo, digo. El tema es cuando se nota, cuando se nota y a uno le molesta o le estorba determinadas cosas que le presentan de más, pero si no vale todo, el arte vale todo. ¿Qué espectáculo se va a esperar la gente? Y bueno, la gente yo creo que la va a pasar bien, se va a conectar también con el momento de su infancia, de su adolescencia, porque tratamos de representar eso, se va a emocionar, también se va a divertir, la va a pasar bien. Y bueno, tenemos expectativas de que la obra sea un éxito, que la gente se divierta y que nos acompañe en esto. Bueno, ¿cómo se llevan con los personajes? Un poquito cada una que nos cueste los personajes. Bueno, el mío es Ana, que es una nena que tiene un vínculo muy fuerte con su abuela y con Jesús, ella piensa que habla con Jesús y quiere saber a toda costa si es judío o no. Mi personaje es Eva, es como la niña bien, por así decir, del colegio, súper conscientida por sus padres, sabe muchos idiomas, más de uno, por cierto. Y bueno, es así como muy excéntrica. Bueno, mi personaje es María Teresa, viene de una familia de muchos hermanos y es como la nena descuidada del colegio, ¿no? La que no la peinan, que siempre le lleva la ropa rota y que tiene algunos problemas en la casa, pero bueno, eso. Está bien, está bien. ¿Y vos? Y la mía, bueno, sí, es una niña que está muy estimulada o sobreestimulada por la familia, que quiere llamar la atención constantemente y bueno, a veces se torna un poquitito insistente y pesada, pero es divina. ¡Gracias!